Empezando en el sol, de la tierra con la alianza Empezando en el sol, de la tierra con la alianza Me levanto en la vida, me levanto en la vida, me levanto en la vida Empezando en el sol, de la tierra con la alianza Me levanto en la vida, me levanto en la vida